Música Aguascalientes es la capital y ciudad más poblada del estado homónimo en la zona centro-norte de México. Cuenta con una población cercana a los 950 mil habitantes y alrededor de 1 millón 125 mil en su zona metropolitana. Su economía se basa primordialmente por su industria electrónica y automotriz, además del comercio y los servicios, generando así un Producto Interno Bruto aproximado de 4.709 millones de dólares. Todo ello, aunado a otros factores, hacen que la ciudad tenga un índice de desarrollo humano muy alto, de 0.813. En cuanto a turismo se refiere, la ciudad cuenta con un bello centro histórico, donde destacan la Plaza Patria, la Catedral, el Jardín de San Marcos, el Templo de San Antonio, el Palacio de Gobierno e infinidad de museos y centros culturales, además de otros sitios de interés, como el Parque Tres Centurias y la Isla San Marcos, solo por mencionar algunos. Te invito a que continúes disfrutando el video y a que conozcas más la bonita ciudad de Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!